Hola que tal amigos estamos aquí en un nuevo video, esta vez en la revisión de una gran pero gran textura Esta vez es la textura de 3D, 3D Seer of Phimis, creo algo así Bueno, es un poco malo mi vocabulario en cuanto a la textura Pero ya saben que es algo, o sea es una textura muy buena, muy bonita, muy excelente Que pues en lo personal me gustó mucho y pues, ok aquí algo raro Ok miren este bloque de madera al parecer no tiene las cosas 3D Ha de ser un pequeño bug, pero bueno lo que hizo mi amigo fue pues también corregir bugs que tenía esta textura Creo que eran las flores que tenían bugs Entonces Link lo que hizo fue pues corregir los errores de las flores Y pues nada, se le valora pues obviamente el esfuerzo a Link Así que nada, vamos a comenzar con la revisión Esta textura en si es muy muy pero muy buena Da un poquito de lag, no sé si lo notan pero bueno da lag aún así Entonces sigamos mirando los bloques A ver, a ver por acá miren lo que de cuarzo se ve genial A ver la madera, la madera, la que prácticamente más me gusta yo creo Están muy muy pero muy buenas A ver esta es de la Fightful, esta también, creo que esta también y esta Bueno, hay cosas de la Fightful o bueno parecidas a la de la Fightful Así que bueno, no se preocupen por eso, supongo que eso es normal A ver esto aquí también está bueno A ver si todo esto está genial Todo, 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 todo Aquí va el bloque de hielo pero se mintió Bueno, vamos a seguir por acá Y pues nada amigos, mientras le voy mostrando los bloques Quería pues primero que todo darle los créditos al link Abajo estará el Facebook de, bueno Facebook no El video de él Con el cual pues lo que haré será Ustedes van allá, revisan su página de Facebook Y ahí estará el link de descarga Así que pues nada amigos, ya saben lo que tienen que hacer Y pues vamos a continuar con la revisión Esta textura está genial, en serio Y bueno, lo que haré será Voy a intentar, o sea, primero necesito la ayuda de ustedes Voy a intentar de abrir una nueva sección en el canal Que va a ser de ¿Cómo se llama esto? De promoción de canales Así que bueno, si ustedes quieren que les promocione su canal Que saque un video donde salga su canal Solamente déjenmelo aquí en los comentarios Y yo subiré video Quienes no, obviamente pues O sea, si no me dejan comentarios No podré subir video Porque no sé a quienes recomendar Entonces, bueno, ya saben ustedes Que si quieren que recomiende sus canales Pues me los dejan aquí abajo en la descripción Y yo pues lo que haré será Una pequeña review de sus canales Así que pues nada amigos Vamos a continuar por aquí A ver, aquí hay Este camino Es muy bueno El camino este Este nuevo que agregar Y bueno Bueno, miren Los bugs son estos Los de la cama Y la floreza Pero ya de resto Creo que no hay más Miren, ahí está el creeper Que es uno de los que más me gusta Junto con el cerdo Miren Es como que Muere Ok, bueno Esta en sí es toda la textura Es muy buena Es excelente yo creo Miren la araña ahí Toda chula El morciélago El agua Bueno, el agua está igual Creo que casi no cambia nada Lo único que hace es poner las cosas Como en 3D Y esto está muy genial Y pues por lo menos A mí me encanta mucho Vamos a ver esto Miren Es que se ve Súper épico Y pues nada amigos Miren What the fuck Nunca me O sea Yo ya lo había investigado Pero no me había fijado En la puerta Está súper genial A ver El pastel Está bien Los cofres El horno Todo está muy genial Así que pues nada Eh Abajo ya saben Les dejaré El video Del link Para que pues Ustedes pasen a descargar La textura Así que pues nada amigos Espero les haya gustado Y ya saben Si quieren que les promocione su canal Solamente déjenmelo aquí en los comentarios Y pues con mucho gusto lo haré Así que pues nada amigos Nos vemos hasta el próximo video Que tengan un excelente día Tarde o noche Bye Bye Adiós.